Porque podía haber subido la escalera que era la casa de mi abuelo, pero no, se manda directo a la casa de mi tía, mi abuelo atrás corriendo, la levantó a mi tía cuando venía la sentó, mi abuelo como que va a agarrar plata como para agradecerle, se da vuelta, no lo ve más, salió a correrlo por el pasillo, no lo vio y la puerta estaba con llave. Abrió la puerta, miró y no estaba por ningún lado. Es algo que mi abuelo contaba y se le ponía la piel de pollo y yo lo cuento igual. Así que sí, le sucedió, él nunca supo explicar quién era, este mi tía no se acuerda quién la levantó, así que bueno, nada, los felicito por el programa, muy bueno, gracias. Gracias a vos también, estamos en vivo a las 10 de la noche con 22 minutos en la República Argentina. Estoy transmitiendo en vivo en mi cuenta de TikTok, que es Héctor Locutor. Héctor Locutor, si me seguís en TikTok es ahora, metete en el vivo, si no me seguís empecé a seguirme en Héctor Locutor, mi cuenta de TikTok. Estoy en Héctor Locutor en TikTok. Ya somos 104 ahí, mirá. María Irene González, hola. Nancy Quintero, bienvenida. Hola Héctor, dice Lechucita. Lee 23, Germán también se está uniendo. Hace años he escuchado el programa, hace mucho que no lo hago. Bueno, pongan todos la Pop 101.5. Estamos en vivo hasta las 12 de la noche, en la noche paranormal. Pueden escucharnos también en mi canal de YouTube, arroba trasnocheparanormal, arroba trasnocheparanormal. Te suscribís gratis a mi canal de YouTube y haces maratón de la noche paranormal, maratón de las historias centrales. Hola Liliana, estás en vivo, buenas noches. Ah no, Diego, Diego, buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal, cómo anda usted? ¿Qué haces, Diego? Te escuchamos, escuchamos tu historia. Bien, bien. Bueno, yo, en la época que yo vivía solo, hace muchos años atrás, yo siempre escuchaba ruido, escuchaba voces, pero una semana o dos semanas fue tremendo, fue como una persecución que yo escuchaba que me llamaban desde afuera, ¿no? Diego, Diego, yo salí, abría la puerta y nunca había nadie. Esto fue una semana, dos semanas, todos los días lo mismo. Y después a la noche, cuando yo me iba a acostar en la cama, yo dormía solo, era soltero, me acostaba en la cama y yo sentía como que alguien se sentaba al lado, ¿viste? Cuando hubo... Sentías que se hundía, que se hundía el colchón. Claro, yo sentía que se hundía el colchón. Entonces yo me daba vuelta y me quedaba así duro, ¿viste? Sentía como que se paraba, después se sentaba, después se acostaba y donde más, ¿viste? Era que sentía la presencia era cuando me estiraba la sábana, como que él también se quería tapar, ¿viste? Entonces yo agarraba, estiraba la sábana y él también la estiraba. Y estábamos así un rato largo, ¿viste? Hasta que yo, ¿viste? Me levantaba y él también se levantaba. Y yo me acostaba y cuando me acostaba lo veía en la puerta, después parado. Era como una sombra así. Sí, no, de verdad. Te la regalo, olvidate. ¿Cómo dijo qué? No, como dijo recién la chica, ponía la piel de pollo, ¿viste? Que dijo recién ahí. Claro, sí. No, no, esto es verdad, esto es verdad. Así estuve un tiempo largo estuve. Se paraba, se quedaba en la puerta, era como una sombra grande y me miraba, ¿viste? Y bueno, yo me quedaba despierto un tiempo. Después ya, bueno, me vencía el sueño y me dormía. Pero esto me persiguió durante mucho tiempo y ya lo último era como que yo ya sabía. Yo llegaba a mi casa y yo ya sabía que me iban a empezar a llamar, ya sabía que se iban a empezar a mover las cosas, ya sabía que a la hora de dormir se iba a acostar también, ¿viste? Pero nunca viste una palabra así. Claro, no había interacción. Era una presencia que estaba cerca tuyo, que te acompañaba, pero no había interacción con vos. Tal cual. Y después yo lo asocié como que me acompañaba también, porque yo me levantaba... O sea, lo sentías como una presencia espiritual protectora. Claro, eso es lo que te iba a decir, que yo lo sentí... Primero pensé que era para asustarme o para hacerme algo. Después sentí como que capaz que era como algo protector, no sé, porque yo me levantaba a las 5 o 6 de la mañana, a mí iba a trabajar y yo me acuerdo, por ejemplo, los días viernes, los días sábados, que es cuando la gente se amanecía. Entonces, venían 5 o 6 personas, no sé, tomadas o con ganas de pelear, venían de frente y nunca, viste, me pasaban por al lado y nunca me tocaban. Jamás me molestaron. Y yo me daba vuelta y como que sentía que alguien venía atrás mío, viste. Y después yo empecé a atacar, digo, capaz que estos muchachos no me hacían nada porque veían que alguien me acompañaba. Claro, claro. Estabas protegido, literal, tal cual, tal cual lo que decís. Diego, gracias por contar la historia. No, no, esto es verdad, esto y bueno, la verdad que si a alguien le pasa esto, que no tenga miedo, que solamente se quede tranquilo. Gracias por estar ahí, te mando un abrazo grande. No, no, hoy te escuché por primera vez y en seguida no sé el teléfono. Me encantó, loco, ahora sos oyente, me imagino que todas las noches nos vas a escuchar. Ahora ya está, ahora quedo fijo ahí y te sigo en Instagram. Mirá que es una adicción este programa, una sana adicción. Sí, sí, a mí me gusta todo esto, todo esto a mí me encanta. Me encanta a mí también. Bueno, te mando un abrazo grande, gracias, Diego. No, un abrazo, un abrazo. Chau, loco, estamos en vivo, 10 de la noche con 27 minutos. Estoy en vivo en TikTok, estoy en vivo en TikTok. Podés meterte en Héctor Locutor, Héctor Locutor, Nacha dice, sos el mejor Héctor. Bueno, gracias, González. Saludos desde Avellaneda, dice Diego Leiva. Diego Samaniego también, Pamela Giovanna. Hola, Héctor. Federico, saludos, personal de salud. Soy Male Capiziano. Grande, Héctor, te escucho desde el segundo programa o tercero que hablaste de tu historia paranormal. Si me lees, Héctor, levantame el pulgar, te leo. Todo queda bien, qué bueno que está el programa. Estoy en TikTok, en Héctor Locutor. Estoy transmitiendo en vivo en mi cuenta de TikTok. Héctor Locutor. Tienen captura de pantalla los que me están siguiendo por TikTok. Hagan una captura de pantalla y después la comentan, después la comparten, perdón. Digo, la comparten en Instagram, en arroba Héctor Locutor, ok. Tienen captura de pantalla los que están mirando esto en vivo por mi TikTok en Héctor Locutor. Seguime en TikTok Héctor Locutor. Todavía no sé muy bien cómo funciona el vivo de TikTok. Estoy en vivo, pero no sé si podemos interactuar, si esto después queda grabado, si queda guardado en TikTok, si me pueden mandar mensajes privados. Me pueden contar sus historias. El WhatsApp paranormal, 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Héctor, dice Graciela López, presente. Saludo para Tommy Morales. Belén Rizos. Jessica. Guadita. Hola Héctor, trabajo en Seguridad de Mendoza. Hola amigo, quiero hacer locución. Dice, saludos desde Paraguay. Gracias por estar ahí. Hola Héctor. Estaba escuchando el programa de ayer. Con respecto a la historia que contaba el chico que subió al Uri Torco y le tiraban piedras, me pasó algo similar, pero en el cerro Las Gemelas, que está al lado. En el momento de la bajada nos silbaban y se escuchaban pasos detrás nuestro. Todo el camino hasta bajar. Pero quiero saber si a alguien más le pasó. Si hay alguna explicación, saludo. Soy Sofía de Guillón. Héctor, soy Mauro. Primera vez que te escucho. Yo, tengo 36 años y una larga historia personal con eventos paranormales. El punto de inflexión en mi vida fue hace tres años. Me apuñalaron para robarme. Perdí el riñón derecho y una difícil recuperación. La experiencia paranormal fueron tres desvanecimientos que experimenté en las primeras cinco horas. Estoy a disposición para ampliar las historias. La primera, la sensación de que alguien tomó mi mano izquierda y me dijo, tranquilo, no es tu momento. Durante esa experiencia el lugar era absolutamente oscuro. Una sensación de paz absoluta y mucho amor. Al día de hoy no tengo idea qué pudo haber sido. Mi pareja no, porque estaba pidiendo auxilio a los médicos y al personal policial. Me dieron un puntazo a un centímetro de la vena cava, por lo que clínicamente en 20 minutos debería haberme desangrado totalmente. Mi cuerpo aguantó 11 horas y media hasta recibir una operación de alta complejidad. Hay más historias. Hola Héctor, soy Santiago. Soy de la provincia de Formosa. Quería contarles que una noche estábamos compartiendo unos tragos en mi casa con dos amigas y un amigo. En un momento con una de las chicas fuimos a la cocina. De repente escuchamos a mi amigo gritar. Fuimos a ver qué había pasado y lo encontramos sentado en el piso. Cuando le pregunté qué había pasado me responde, ¡Esta loca me tiró al piso, está loca! Le dije, no me molestes, ¿eh? Mi amigo se levanta la remera y tenía tres rasguños. Lo dejamos ahí y ya no dijimos nada sobre eso. Seguimos charlando. En un momento la chica que había ido con nosotros se me queda...